hola amigos bienvenido al canal de sandrita molina aquí nos encontramos una vez más en la casa de doña elsa y pues por acá están los chicos los muchachos javier andrea y sandra qué tal cómo están hola pues bien aquí felices venimos a conocer y a dar a conocer la casa de doña elsa verdad y pues aquí estamos contentos que ya viene el agua si se ha puesto el agua que nos iba a caer bastante está relampagueando a nosotros vamos a ir doña elsa tiene visita hoy la visitó el pastor verdad de él yo le bendiga la niña de otra vez mojadito van a venir a los pobrecitos y nena vení por allá ande el nene es que que está cambiando quizás cuando está escondido quizás no como que se va a cambiar doña elsa fíjese que nosotros venimos aquí porque nos mandó una pareja de esposos si sería verdad no es una pena que le mandó una sorpresa entonces este por aquí ella javier le reenvié la el mensaje ahí está bien lo puede leer ajá porque este estamos grabando con mi teléfono verdad entonces ahorita vamos a hacer la entrega de una sorpresa que le mandaron ahí a doña elsa es como que tal como estado y le dieron los médicos lo dieron los medicamentos a los niños bueno entonces doña elsa quiero informarle que este el nombre de quien sería omar de omar mendoza y estar ahí gracias a ellos por haber enviado la ayuda a esta familia claro todo fue era de son de mil quexales ajá así es entonces vamos a hacer la entrega de mil quexales está muy contenta porque está recibiendo esta bendición sorprendido doña elsa nunca le habían regalado dinero así usted ya le habían regalado dinero así se queda muda no a ella le cuesta hablar por lo del derrame verdad le cuesta hablar un poco sí pero gracias a dios porque en verdad pues yo les agradezco la buena intención de ustedes y la familia que lo mandan sería omar y sarah y mendoza que nos que les enviaron a ustedes se contactaron con nosotros y le enviaron a ustedes la ayuda verdad gracias a ellos se va a cambiar que no es la luz chica a él siempre hace eso es bonito le gusta salir bien guapo los vídeos le gusta la entrega vamos a contar de 100 en 100 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 y los otros 300 quexales que agarramos cada uno o 50 quexales dice aquí están los 300 quexales que dijo que era para el grupo este que eran 50 para javier 50 para el hermano de javier 50 para isaia 50 para andrea y 50 para mí 50 para florecita entonces muchas gracias ahí de parte de todo aquí le agradecemos mucho mucho a estar ahí y a omar verdad que la verdad es una sorpresa muy bonita ellos si lo necesitan bastante y pues ahí está muy feliz porque dice que por primera vez recibe dinero que le regalan verdad nunca antes le habían regalado así y quien no se va a poner feliz verdad si si caballo que es una gran ayuda imagínate así como don lemo de verdad yo ya como le había comentado ya lo conozco ya hace rato y si y si él no tiene otro trabajo más que solo de ir a vender limones verdad y verduras que entre veces pero es poca la ganancia que recibe verdad si no pues es poca la ganancia verdad y quien fue la familia que nos mandó a nosotros es la misma familia como se llama es ellos son esposos de omar y sarahí verdad ah son esposos omar y sarahí son esposos ah ellos de parte de ellos fue que vinieron los mil quexales para ella para lo que ustedes necesiten para lo que usted no lo necesita es para usted para su familia ajá entonces ella no me dijo Sandra comprele tal cosa sino me dijo entregues es que ajá ellos ya querían apoyar a esta familia hace rato incluso me habían mandado el dinero ya pero yo me equivoqué ajá yo me equivoqué ajá yo me equivoqué porque yo le entregué los mil quexales a doña Ruth ajá entonces yo no le entendí o sea yo me confundí yo creí que me hablaba de los otros niños sí entonces cuando ella me dijo no eran para ellos eran para eh los niños que estaban en desnutrición entonces yo le dije le pedí disculpas verdad me dijo no tenga pena me dijo Dios sabe porque hace las cosas entonces yo a doña Ruth le dejé los mil quexales que eran para ella entonces ella lo que hizo fue volver a mandar otros mil quexales para entregárselos que eran para ella entonces ahí le pido disculpas públicamente y muchas gracias por lo que está haciendo sí y gracias también porque ese dinero que en el cual te equivocaste ya nos ayudó para comprar el blog a doña Ruth ajá ya le compró ahí materia ajá y yo me equivoqué pero como ella me dijo no se preocupe Dios sabe porque hace pero hoy sí me dijo no se va a equivocar no le dije ahorita sí hoy sí ya no ajá sí porque ella me dijo a a los padres de los niños pero yo no le entendí que niños entonces yo me fui con aquellos niños pero aquí estamos verdad y gracias a Dios ya nos llegamos sí ahí con las palabras de doña Elsa doña Elsa que nos puede decir a la familia me agradezco mucho por la buena intención que tu vida nos va de venir ayer iba a caer una cabeza de debajo del agua porque ya está lloviendo ya está lloviendo ya está lloviendo sí entonces ahí vamos a y el niño está contento, está contento papito sí a verlo gran sonrisota que se echa ya viste la sorpresa que le trajimos a tu mamá bien bonita la sonrisa eh y compren comidita o lo que necesiten y quiero agradecerle yo también a ella verdad por esa ayuda que nos mandó y la verdad que nos sirve de mucho pues porque ya que nosotros andamos en movimiento y a veces dan ganas de tomarse una agüita por ahí un jugo y pues es lo primero que hubiera sido irme a comprar un mil fresquito por ahí va muchas gracias y pues que muchas gracias se lo agradezco mucho mamá porque es una gran ayuda tanto como para nosotros y para la familia de doña Elsa muchas gracias y ahí está bien y no pues gracias verdad gracias por por esto yo se lo voy a entregar a mi hermano y este gracias se lo agradezco y la verdad que sí gracias este por haber apoyado esta familia porque como les sigo repitiendo verdad este que bueno verdad que hayan personas de buen corazón como ustedes pues que aportaron a esta familia verdad se les agradece mucho y que Dios les bendiga ustedes saben de que de que ustedes de su mismo es este no estamos pidiendo dinero ni una gran cantidad de dinero ni nada parecido sino simplemente quien quiera aportar no estamos pidiendo dinero eso estamos quiero aclarar verdad porque mucha gente que critican y dicen que tal vez uno anda pidiendo dinero simplemente que nosotros venimos a presentar los casos y quien desee de corazón dar pues hay cada quien verdad y muchas gracias por los apoyos verdad igual este gracias de parte de mi hermanita flor y de parte de mí gracias por el dinero que nos mandaron a los del grupo nosotros vamos a dar una vista panorámica como es acá donde vive doña Elsa y este así que acompáñenos verdad bueno entonces vamos a ir a ver aquí verdad como está para que conozcan la casita donde vive doña Elsa lo bonito que tiene sombra verdad y que nos puede decir usted hermano con respecto a la ayuda que le dieron a doña Elsa pues es una bendición poder ser parte de verlo con mis ojos como pudieron bendecir a esta familia verdad Dios bendiga a cada uno por nombre de la parte del equipo y la familia pues que mandó esa ayuda sabemos que en parte la palabra dice que Dios bendice al ciento por uno bendiciones ahí donde se encuentran gracias hermano entonces ahí están los resultados de la oración pastor amén así es bueno vamos a entrar un poco por acá ya conocieron vamos a dar el recorrido ahí que nos acompañe vamos si quiere gusta pastoro ahí vea usted sí lo bonito sabes que lo que me gusta a mí de aquí y hay mucha fruta así bastantes árboles mira ahí tienen ya viste la mata loroco el oroco ese ahí está vea ay que bonito mata loroco vea pero no tiene vaa no tiene ahorita vaa ahí está la mata loroco pero ahorita no ya me están cayendo unas gotitas vamos pues esa es su cocina si permiso aquí tienen luz usted si va si bueno eso es lo bonito también va que tiene la luz ah si la luz ya la luz le sirve bastante ahí mira ese vestito mira con mantelito mira el mantelito roto pero bien limpio bien bonito mira ah si roto pero bien limpio no iban a hacer culto hoy ahí no si vas a hacer culto si ah ah ya decía yo porque tendrá así si siempre mantiene limpio no te estoy diciendo por como tienen ubicada la mesa ah si eso me refiero yo chistoso no porque mira que son de que como ella en su condición como estaba vos y a pesar de eso ella se mueve verdad para hacer el oficio si y por lo que sé que ella sale a trabajar en las mañanas a trabajar en casa y imagínate su condición y como cuando dice que le pongan como 300 me dijo su vez 300 al mes imagínate ay no es bien poquito es como 10 que exhalas al día verdad si 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 10 que exhalas eso tal vez al menos solo para las tortillas del desayuno del almuerzo si si ninguno que está soltero yo me alcanzo a decir que está de ahora alguien que hace familia ahí está el polletón de doña Elsa está bonito el polletón va entonces así ya se ve bastante antigua la casa como que tiene años que lo hicieron y esta la refri es la trastera que siempre usan la refri como trastero como le llamo si o si un trasterito para guardar sus pero bien bastante patio ah vamos a ir a conocer para que ustedes puedan conocer verdad aquí bien amplio bien bonito bien grande pero yo tengo una curiosidad también doña Elsa ustedes donde viven aquí o allá 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 ah y esto es bodega estos están solos son bodegas de los dueños no no los dueños o es otro cuarto está vacío si se que este está vacío no no quien tiene un poquito de madera pero son dos ajá si pues yo eso me hacía la pregunta será que viven aquí o allá con dos casitas ajá ajá y el patio que bonito va bien largo ajá ajá y el patio que bonito va bien largo y uno pasa patio con cemento mira ahí es ahí es si ajá ajá pero así como sale grande el patio me imagino que le ha de costar barrer es grande para barrer grandísimo pero doña ruth no sé doña ruth digo yo ya estoy igual que la Sandra doña Elsa no se raja va ajá y el esposo no está por qué anda trabajando y anda vendiendo limones miren mira como esta bien barrigo mira hasta allá están todos si ella mantiene bien haciadito bien bonito ajá aquí aquí van a ser el culto va aquí van a ser el culto va ah ah pues si aquí tiene ya la mesita ven ajá y las sillitas aquí donde duermen ustedes aquí son dos cuartos también ese es bodega también aquí duermen ustedes es la bicicleta del pastor no el pastor anda en moto si ahí anda la motita entonces ya estaba en el lado entonces todavía tenemos que ir allá ¿a dónde tenemos que ir? a más lado va ahí adentro adentro de la casa a ver si quiere doña Elsa para que puedan conocer ahí cómo está adentro muy bien que ahí la sugerencia verdad porque a veces a las personas les gusta ver cómo uno vive pues a ver si tiene luz ahí está aquí es donde vive doña Elsa ahí tiene mirada ¿y esas cubetas usted? ¿es veneno? no no la luz tengo ahí porque cuando él trae maseca o pan ah comidita es comida es la que tiene ahí es cuando trae maseca o pan por los ratones hay muchos ratones si ahí el de guarda ahí guarda la comidita doña Elsa mire las camitas ¿cómo están? aquí tiene muertos ajá aquí duerme usted ¿está ahí? no yo no acá es de doña Elsa mire ah la de ella y aquí quiero dormir y aquí la camita ya viejita también ¿y ustedes dónde duerme? aquí duerme ella ahí aquí duerme ella mire está ahí puedes poner el flash porque fíjate que no, no se mire bien, no agarra ajá aquí duerme doña Elsa aquí duerme la nena ajá aquí duerme la nena y ella duerme el nena ella duerme el nena pero esta cama ya está para acá así mire ¿cuándo está? sí así es doña Elsa no ¿cómo no sirve? no estaba estaba barrida seguía barrida ¿dónde le ponían los bloques entonces? ajá ajá y pues ya está y estas camas son de las antiguas ajá yo recuerdo yo estuve en estas camas cuando estaba chiquitita me regalaron una pero cómo hacen ruido por ejemplo cuando uno se acuesta y cómo hacen todos los retortes pero son de las más antiguas sí son buenas son camas de metal le llaman a esas miren no sé ahí comenten quiénes se acuerdan o quiénes tuvieron de estas camas de metal yo sí tuve una yo también yo también en la casa hay una ajá ajá y miren son camas de metal ajá sí y las tres son de metal y aquí es donde tiene ya su rojo como no tiene ropero no tiene ropero ajá ahí la tiene ajá la verdad que es bien chiquito aquí donde están ¿verdad? sí ajá lo bueno que no les cobran solo les dan para que cuiden sí ahí vive un chucho qué bonito un chulo qué chulito qué bonito entonces ahí ya conocieron cómo es que vive doña Elsa ¿verdad? sí esto lo mantiene ella para que las ratonas no les coman su maseca su pan dice pues ahí es donde tienen todos sus víveres ajá sí ah bueno entonces nos despedimos y ahí dejen sus comentarios a ver qué les pareció este video quien quiera ayudar a esta familia pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós 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 niño adiós papá eso adiós pastor adiós adiós